Muy buenas chicos y chicas, hoy de una vez más estamos en otro vídeo de Captain Suasa 0 Y básicamente lo que voy a hacer en este vídeo son tiradas Voy a gastar las 36.000 gemas que tengo acumuladas Más la tirada gratuita que nos dan y demás Y a ver que tal Vamos a... no sé A rezar a unos cuantos dioses Y a ver que tal Esperemos que me salgan las puertas al futuro Porque me interesan bastante Quiero montar un equipo de puertas al futuro Así que bueno, a ver que tal Pues primera tirada La gratuita Vamos a ver Vale, la primera Bueno, iba a decir la primera nada Pero la primera en la frente Ya nos he tocado algo Bueno, bueno Un Hyuga Perfecto Me sirve Porque así aumento el poder del Hyuga principal que yo tengo Entonces me sirve Me sirve bastante Está bastante guay Y encima pues nos han dado Una de las habilidades estas De tiro Con los hermanos Así que perfecto Una entrada Bueno, eso no me interesa mucho Pero está guay Pues vamos al traspaso Y vamos a darle otra vez Ya vamos por el nivel 2 Que son 3.000 Aquí ya se me empieza a apagar Y es donde empieza a doler esto Es donde se empieza a notar Vale Vamos a darle al escape Porque voy a tirar mucho Entonces bueno Bueno, de momento nada Perfecto Ninguno ha sido el nivel 3 Nada a destacar Vamos para allá La tercera tirada El nivel 3 Los 600 de esto Muy bien De momento parece que nada Los 600 como ya sabía Y ahora pues nada Ninguno nivel 3 Oye He tenido mucha suerte en la gratuita Y aquí es donde empieza la fiesta El 4, 5, 6 y 7 Vamos primero al 4 Vamos a tirar Vamos a ver Vamos a ver Hay animación Hay animación Por lo tanto hay algo Uh, mira aquí está Ahí hay mínimo uno Vale A la demanda este ya lo tengo No me interesa También lo tengo También lo tengo Vale Aquí tenemos algo Tenemos algo Oh Uno de los hermanos Tachibana Perfecto Si me tocan los dos Los tengo pensado Meternos al equipo Perfecto 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 Aquí está la habilidad Muy guapa Muy guapa Otro más Madre mía El otro hermano Tachibana Los dos Perfecto Perfectísimo Además en el primer nivel En el 4 Bueno el primero de los que te asegura algo Bueno Si te aseguran 3 estrellas Y todavía tengo algo Porque hay otro baloncito ahí Así que Hay otro balón aquí A ver que tenemos Vale Oh Otro más 4 en una tirada Madre mía Ah no Vale Es el mismo Pero repetido Vale 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 Uff Bueno aún así Es el mismo repetido Madre mía Ya tengo para subir la habilidad Y Y Y Y Y Y Y Tengo para subir la habilidad Y encima Pues son 100 Bueno 200 Cuantando los dos 200 fragmentitos de estos Que son gratis Que vienen Que vienen de fábula Madre mía Los dos hermanos En la primera tirada 4 4 De los que a mi me gustan En la primera tirada Uff En la primera de esta digo O sea Cuanto más vaya subiendo el nivel Más aumenta el 10 O sea Más aumenta la probabilidad de puerta al futuro Pues vamos allá Otro más Tenemos animación Y tenemos jugador No sé dónde está Está oculto Bueno igual no tenemos jugador Pero yo creo que sí Ahí está Ahí está Ahí está Sabía que algo teníamos Bueno otra vez Kazugo A falta de uno van tres Creo Así que si alguien quiere alguno Solo que no se pueden pasar Pero bueno Podrían poner un mercado de jugadores Y empezar a vender jugadores La verdad estaría guapísimo Y aquí otro más Como sea otro hermano ya Bueno Taromisaki No está mal Ya lo tengo Pero no está mal Son 100 fragmentos Necesito que me toque Me molaría que me toque Algún portero De puerta al futuro O de los sub 15 O bueno Incluso los samurai también Los carreos azules Que no tengo ninguno Ningún portero Por supuesto que algo toca Ahora a ver si es algo nuevo La segunda tanda la voy a hacer con el skip Porque si no esto pues Tarda demasiado Bueno de momento De momento nada De momento tenemos un asegurado Porque está ahí Vale Vamos a ver los dos que quedan Vale uno Simplemente Bueno Vamos a ver que es este último Taromisaki Taromisaki No pasa nada 100 fragmentos Y habilidad que puedo subir Perfecto Vamos allá Lo que más me gusta son las 100 monedas Bueno las 100 insignias esas Porque me sirven para subir a los jugadores Las cartas no me interesan tanto Porque como las puedes subir Con otros temas Y perdón A ver si puedo estabilizar esto ahí Como las cartas Las habilidades Las puedes subir con otros temas Pues no me interesan tanto Pero aún así Están guay No me quejo Y vamos al último nivel Al más tocho Al más grande Al mejor De todos Al nivel 7 Ahora que no salga ya Ni animación Que poco me gusta Lo van a dejar para el final Y va a ser nada Ya veréis Tiene que salir algún 3 estrellas Porque lo garantiza el nivel Pero Vamos a ver Que otras estrellas Ostras Hola señor A usted yo lo necesitaba En mi equipo A usted yo lo necesitaba Señorcito Aunque tengo el de Puerta al futuro Y no lo voy a cambiar Pero lo necesitaba Porque así se sube El poder del que ya tengo O sea está muy guay Pues vamos a recapitular un poco Vamos a ver Bueno los jugadores que yo tengo Los que me han tocado Vamos a poner por categorías No perdón Por afilación de equipo Japón equipación En selección japonesa Que es de lo que es mi equipo Vamos a ver un poco Por orden alfabética Y aquí vemos Como veis Como veis ya tengo a este Y este Me gusta más que este Este me hubiera venido Antes Me hubiera venido bien antes Pero ahora mejor este Y aquí tengo este Pero no me gusta este Bajabayas Entonces necesito otro Este es el básico A ver si me toca alguno Alguno guay Alguno de los sub 15 Que son estos Estos son los sub 15 Que por cierto A ver que trae este Trae los bloqueos De juvenil Más uno Está muy guay eso Y el pase y remete También está muy bien Pero bueno Como tengo este No lo quiero cambiar Quiero dejarlo para Bueno Para que tenga poder Con Con los de puerta al futuro Aunque igual Bueno Vamos a dejarlo así Voy a hacerme el equipo De puerta al futuro Voy a centrarme en eso Que son los nuevos Y a ver que tal Por lo demás También me ha tocado Aquí en Hyuga Aunque ya tenía estos otros Pero si aumento El poder pasivo de este Y me han tocado Los dos hermanos Que tengo que subirlos ahora Y por lo demás Nada más Porque todo lo demás Ya lo tenía repetido O sea me han tocado Estos 3 4 Vamos a tirar Voy a gastar Todas las gemas aquí Este va a ser con Esquipe Y aquí como veis Ya empezamos nivel 2 2, 3, 4 Hasta el 6 O sea el 1 Ya no existe Directamente Vamos a empezar Con esquipe Vamos a ir para allá Vamos a tirar esquipe Tenemos ahí Algo de 3 estrellas Vamos a ver Que es Jito Vale No se que Ah cartas Vai Que pena Pues tengo que aumentar El espacio Vamos a aumentar El espacio Vamos a aumentar El espacio Si vamos a aumentarlas A 2000 Luego ya haré Ya haré hueco Bien Vamos a tirar Vamos a ver Tenemos algo O no tenemos Nada Nos han dado Las 600 Y aquí tenemos Un 3 estrellas Otras 100 Así que perfecto Esto yo lo quiero Farmear entero Porque O sea Me pueden tocar Los personajes Que necesito Que estaría genial Y si no me toca Ninguno Tampoco pasa nada Porque voy Farmeando Voy farmeando Lo que son Las insignias Estas Para poder subir A los que ya tengo Vale Perfecto Perfecto Buen Bien Shingo Aoi Shingo Aoi Lo necesitamos Necesitamos un Shingo Aoi La verdad Para misiones Y demás Que no tenía Y está bastante guay Y el Shingo Aoi Está bastante guay Además es un personaje Que me gusta bastante No este No las características Sino que me refiero Al personaje en sí Y a su historia Que me gusta bastante Pues vamos a seguir Vamos a tirar otro Nivel 5 De 7 Con la primera tanda Ya me lo he llevado todo Pero oye Vale Aquí tenemos muchos O mínimo Tenemos dos Perfecto Aquí está el que necesitaba Hola señor Puerta del futuro Este es el Shingo Aoi Bueno Y el otro Pues me viene genial Porque mejora esto De manera pasiva Vale Bueno No pasa nada Está bien también Todo lo que sea De la Japón equipación De selección japonesa Me viene bien Todo lo que sea De esto Me viene bien No sé No sé por qué Tengo Mucho cariño Por estos personajes Sin embargo La selección japonesa En sí No me gusta Me gusta esta La Japón equipación De selección japonesa Pues aquí tenemos El señor Que aumenta Con portal futuro Así que perfecto Y esto también aumenta Esto es el que sería Las habilidades Que eso está muy muy guay Porque así no Puede utilizar Al contrario Además ya tengo También a Hyuga Que lo hace Y está guapísimo Se viene Al equipo de cabeza Y encima Se puede subir A seis estrellas Así que está Perfecto Vamos a tirar Los últimos dos niveles Que me quedan Nivel seis A ver que tres estrellas Nos dan Y Yito Bueno Pues está guay Necesito el portero Necesito el portero Necesito el portero Por favor No es tan difícil Genso va a acabar así Por favor No Pues no va a ser Otra vez los hermanos Pero madre mía Me han tocado Tres Seis Siete veces Más o menos Los puñeteros hermanos Pues está guapísimo Está guapísimo No me quejo Ha sido unas buenas tiradas También he gastado muchísimo Se ha gastado Treinta y seis mil gemas Y pues Tengo a Yito ya De aquí Tengo bastantes Me falta Chubasa De puerta al futuro Que no la tengo Necesito a Chubasa Y necesito a Gencho Bakabayashi Este señor lo necesita Al Gencho Bakabayashi De puerta al futuro O el de sub 15 Que tampoco hay manera De que toque Tengo al De los guerreros Tengo al pobre ton Pero me faltan los otros Y no estaría nada mal De que me tocara No estaría nada mal Eh Opa Vamos a verlos un poco Así a repasarlos Por encima Eh Pues aquí están Mis señores Aquí están Aquí están Aquí están Uff La verdad Estoy bastante contento Aunque no lo parezca Me lo estoy irritando De entusiasmo Ni nada de eso Sí que estoy muy feliz Estoy muy muy feliz Eh Estoy pensando Estoy pensando En cómo sustituirlos Vamos a ir de hecho Al equipo aquí Voy a ver Este no Este es el de primaria ¿Dónde vas tú Loco? Fuera Y Bueno Voy a formar uno Voy a Eh Voy a quitar a este Que este era de viento Vamos a ¿Dónde está el botón? De solver plantilla aquí Alineación Reservas Todo fuera También Todo 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 fuera Perfecto Vamos a montar aquí El puerto al futuro Valoración del jugador Aunque esto Poco importa Categoría Puerta al futuro Perfecto Vamos a empezar Por porteros No hay nada En tema defensas Pues tenemos a estos dos señores En centrocampistas Pues tengo a los tres Así que Bueno Vamos a meter aquí A los tres En delanteros Tengo cuatro Aunque estos dos Se repiten Así que están estos dos Y ahora pues Necesitaría jugadores Para cubrir Estas cuatro posiciones Para esto Voy a quitar de puerta Y vamos a tirar De selección japonesa Vale De portero Pues irías tú En tema de defensa Pues hombre Este le tengo mucho cariño Además es muy muy útil Y por lo demás No sé Déjame mirar Déjame Esto no Esto no Y sigo dando lo mismo Aquí Vale Soda no Porque ya está Entonces no Voy a meter a soda Tenemos a Heikaru Matsuyama Que está bastante guay 58.000 Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ir a centrocampistas De centrocampistas No tengo ningún Chubasa de estos Eso es un poco molesto Pero oye Y a ver A ver Tengo a este señor Que podría empatar Con Hikaru Matsuyama También tengo a este Estoy en estos Entre estos tres Y en tema de delanteros Pues ya tengo a Hyuga Y tengo aquí Al señor Sunnita Por lo tanto El otro Hyuga No lo necesito Y este otro señor Eka Bueno Sorimachi Tampoco Lo necesito Tenemos a Shinwaoi Por aquí Pero Shinwaoi Ya lo tengo En el centro del campo Aquí está El señor Shinwaoi Así que bueno Cubriré esto Con un centrocampista Con cual de estos Dos centrocampistas Pues Vamos a Probar 6 0 4 7 6 3 Vale Vamos a dejarte a ti Y tú vas a ir aquí De defensa Tampoco es que me quede Mucho más Porque el otro defensa Sería este Pero este no llega A dar la talla Así que este Y más o menos Así sería el equipo Con lo que tengo Por ahora Claramente Habría que subir Muchos jugadores Podría cambiar Quitar a un centrocampista Y poner Un delantero más O poner un defensa más Pero es que Así está bien Sí está bien En cuanto aquí Aquí sí que voy a hacer Ciertas excepciones Para empezar Voy a meterlos aquí Todos los que pueda Estos ya están en reserva ¿No? Sí, perfecto Vale Sí, sí, sí De aquí Tú ya estás en reserva Tú te vas a ir a la reserva Tú ya estás en el campo Tú ya estás en el campo Tú ya estás En tema de delanteros Tú te vas a poner aquí Tú ya estás Vale, perfecto Y voy a quitar esto Voy a meter juvenil Juvenil Y aquí no es juvenil Generación Aquí está el juvenil Bueno, estos Bueno, estos Y el que busco Es en todos Al que busco Es este Que es el que más Me da El de Bueno De todas las estadísticas 10% De jugadores Además todas las estadísticas De juveniles Defensa de porteros 10% Me da Me da bastantes puntos Así que está muy guay Sí, porque estos Creo que hará Para los extranjeros No, esto es 10% Más los ases ¿Vale? Pues te vienes tú También por aquí Aquí ya lo que busco Son personajes Que me den cositas Estas habilidades de equipo Que sean buenas Que pueda subir bien A los equipos Este da un 15% Pero a los franceses Así que no me sirve Este VI Centrocampistas Tampoco me sirve A ti Bueno, tengo al otro El jugador es juvenil Los jugadores fuera de Japón No me sirve Este era Los juveniles ¿Vale? Y este Sur Así que tampoco me sirve Luego, bueno Sería mirar un poco más Pero sería más o menos esto Voy a empezar Con el que sé Que me sube bastante Las estadísticas Porque me sube a todos Que es este señor Bueno, a todos Menos al dichoso portero No sé por qué Tiene que ser de secundaria Siendo Japón equipación Pero bueno Es especial Y ahora vamos a ir Testeando Así Uno por uno Viendo un poco Lo que nos da cada uno Mira este Que por ejemplo Nos da a todos Este está muy muy bien Bueno Y este nos da bastante más De hecho Nos da 5.000 más Pues el equipo Sería algo así A falta de Mejorarlo Por supuesto Ya que mejorar A todos estos jugadores Bueno A todos estos A los tres nuevos Que he conseguido Porque bueno Están bastante bajos A ver Están en 8.000 9.000 Pero sería esto No está nada mal Sería un 616 Hasta los 900 Y algo Pues oye Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Si meto Dejarme mirar un segundito Algo rápido No Aquí si meto este Me baja Aquí me aumenta Con este Y nada Básicamente Pues he hecho Un poco de tirada He alargado un poco El vídeo Enseñando así El equipo Como me quedaría De momento Luego lo subo Lo subiré Lo farmeré Hay cositas para subirlo Y a lo mejor Traigo un vídeo Del equipo Bien Aquí en la liga En algún partidín Que nunca he traído Ningún vídeo De estos Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartirlo Y si os interesan Los de puerta Al futuro Y demás Al menos Por mi experiencia Tocan bastante fácil Los hermanos Así que podéis Probar suerte Y para allá Y si conseguís Los hermanos Pues por supuesto Que las historias Estas Os van a venir De fábula De hecho Así como extra Vamos a ir A la carta De los hermanos Que es un remate Tendría que estar Por adquisición Y tendría que salir Aquí El remate De los hermanos Aquí está Como veis Para subir este remate El tilo aéreo Mellizo Pues es Para lo que Se encestan Estas Estas insignias Que pueden comprar En la tienda Hace falta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vale Hacen falta 10 No Perdón 9 Más en el final Son 3 Por lo tanto Hace falta 12 Para poder subir Una carta Al máximo Al subirla Al máximo Pues da un 100% Contra japoneses 4 usos de habilidad Que está muy bien Más el poder Que no está a tope Porque no está subida A tope Pero como veis Básicamente harían Falta 12 De estos Entonces Bueno Hace falta Farmear bastante Aquí Pero si vais A jugar Los hermanos Yo creo que Vale la pena Farmear ahí Y también Farmear aquí Bueno El remate Este triple Que tienen Que está guapísimo Está guapísimo Y oye Ponerlos ahí Con dos remates O algún regate También Pero si no Está la catapulta Infernal Con doble lanzamiento Tienen también Muy buena pinta De hecho Yo aún no la he pillado Aunque tengo Para pillarla Y bueno Sería mirar Sería probar Nada No me enrollo más Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartidlo Y nada Dejadlo Que les haya Abajo en los comentarios Me repito mucho Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista